En punto de las 10 horas del lunes 23 de mayo, fue inaugurado el 60º Prenacional Deportivo de los Institutos Tecnológicos, el cual reúne alrededor de 1.100 estudiantes de 40 planteles provenientes de 8 estados de la República. Esta etapa tendrá eliminatorias tanto de deportes en conjunto como individuales. En la inauguración estuvieron presentes Juan Carlos Nieto, director del Instituto Tecnológico de Oaxaca, y la maestra Marcela de León Saldaña, directora de promoción cultural y deportiva del Tecnológico Nacional de México, entre otras personalidades. Con el desfile de las distintas instituciones, arrancó este evento, realizado en el gimnasio del TEC, en donde se entonaron las notas del himno nacional y se hicieron los honores al ávaro patrio. El director del HITO, Juan Carlos Nieto, fue el encargado de darle la bienvenida a cada uno de los estudiantes, mientras que la maestra Marcela de León, directora de promoción cultural y deportiva a nivel nacional, también dio unas palabras resaltando la importancia de contar con unas instalaciones como las que ahora tiene el Tecnológico de Oaxaca. En representación de Julieta García Leiva, directora de la SECUDE, Marcelino Albuenner Ronquillo, jefe de la Unidad de Desarrollo del Deporte, realizó la declaratoria inaugural. Para finalizar, Cuauhtémoc Ortiz Cruz, seleccionado de básquetbol del HITO, fue el encargado de hacer el curamento deportivo. Con este acto inaugural, dio inicio el evento, teniendo en el fútbol, sóccer, béisbol, básquetbol, polibol de sala y playa, los deportes de conjunto, los cuales se estarán realizando del 23 al 27 de mayo, mientras que las disciplinas individuales serán el ajedrez, tenis, natación y atletismo, del 23 al 25 de mayo. Informo, para MDM Deportes, Pablo Vázquez.